Entre tres minutos, se los decíamos antes de la pausa, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las playas y obviamente que es algo para analizar ahora en verano, Leo. Sí, porque a pesar de ser un verano con olas de calor que han sido muy intensas, hay otro fenómeno menos notorio a simple vista, digamos, que es que las aguas oceánicas están más frías. Este fenómeno se llama surgencias. Lo explicó hace unos días en una entrevista en el diario El País, pero ahora la tenemos en el estudio a la Magistera en Geosciencias del programa PDCIVA, docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias, la especialista en este tema, Natalia Trinchín, bienvenida. Romina, perdón. Romina Trinchín, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias a ustedes. ¿Qué son las surgencias que hacen que el agua del océano esté más fría? Las surgencias, o también llamados afloramientos costeros, son un proceso oceanográfico que surge debido a la acción combinada de los vientos soplando en una determinada dirección y la rotación de la Tierra, respondiendo a una dinámica que se conoce dinámica de Ekman. En nuestras costas en particular, en Uruguay, estos eventos ocurren bajo la acción del viento que sopla en dirección noreste y este, lo cual sucede en mayor frecuencia en verano, entonces es un evento que particularmente ocurre principalmente en verano. Este tipo de fenómenos son fenómenos que a nivel global, en otras costas del mundo, ocurren muy frecuentemente, ocurren prácticamente que todo el año y están muy estudiados y cobran una importancia muy importante, ya que este tipo de fenómenos lo que genera también es que además de traer agua fría del fondo, también disponibiliza nutrientes a la superficie. Eso lo que genera es hacer un aporte de alimento al resto de la trama trófica y en general genera escenarios favorables para las pesquerías. Ah, o sea que no afecta la vida marina particularmente o negativamente. No la afecta negativamente, sí, ese es un buen punto, no la afecta negativamente. Hablamos antes, perdón, porque vos decías y en la pausa lo hablábamos, que es un fenómeno que en realidad no es nuevo, acá en Uruguay tampoco, pero que ahora en particular este año se ha sentido, se ha registrado con mayor importancia. De hecho tenemos algunas placas para compartir sobre el tema de la temperatura del agua, para justamente evidenciar esto, ¿no? Para poder visualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de este enfriamiento costero. Ahí estamos, 23 de diciembre es eso. Sí, esa es una imagen del 23 de diciembre. Lo que vemos, una aproximación para estudiar este tipo de eventos es a través de imágenes satelitales. Esto es una imagen satelital de ese día en particular y si vemos la zona que está en azul fuerte, es la zona donde la temperatura del mar está más frío, eso es un valor en torno a los 19 grados. Esta otra imagen corresponde a lo que fue el 7 de enero y ahí vemos que el enfriamiento está más bien entre Punta del Este y Cabo Polonio. Está buena la imagen porque en los mismos días la gente que veraneaba en Canelones sentía que el agua estaba caliente, digamos. Ahí se nota la diferencia. Sí, exacto. Y de hecho, en el caso de diciembre, incluso la gente que estaba en Punta del Diablo o Barra del Chuy también tenía agua más calientita que la que estaba de repente en La Paloma, ¿no? Para ver las temperaturas, vos decías azul, en el entorno de 19 grados, verde, amarillo, naranja, más o menos. Y la temperatura en el entorno está entre los 22, 23 grados, incluso más hacia el oeste, más hacia el interior del río de la Plata, 24, 25 grados. Es como la temperatura habitual, digamos, ¿no? Una temperatura típica promedio que podemos definir para los veranos de temperatura de superficie de mar en la costa atlántica, por ejemplo, es en torno a unos 22 grados. Ante la presencia de estos eventos, cuando son muy intensos, como este tipo de casos de estas fechas, la temperatura puede descender unos 3 o 4 grados. O sea, está un valor en torno a esos 19 grados. Aunque vos estés afuera en la playa con 35, 36 grados. Aunque pase como en este verano, que, bueno, sobre todo los que veranearon en la primera quincena de enero, que tuvieron esas olas de calor impresionantes, bueno, se daba que estábamos en la playa al aire libre, con mucho calor, y el agua realmente en esas zonas, uno entraba y estaba helada, ¿no? Se siente como pinchos en las piernas. Y, bueno, es consecuencia de este tipo de fenómenos que causan este enfriamiento. ¿Hubo algún lugar puntual de toda la costa que veíamos recién donde el agua estaba particularmente más fría? ¿Algún balneario, por ejemplo? Y hay balnearios donde es muy típico como sentirlo, es en la zona de La Paloma, por ejemplo. También en la zona de Punta del Este. Se siente muy intenso. De hecho, Punta del Este es una de las zonas donde más está influenciada por ese tipo de fenómenos, tanto sea el viento más bien del noreste, que es el que abarca más esa región entre Punta del Este y Cabo Polonio, o si el viento es más del este, que eso se extiende un poco más hasta lo que es incluso algunas playas de canelones. Claro. Y el fenómeno de la niña, ¿cómo favorece la aparición de las urgencias? Bueno, años particulares como este, que estamos atravesando el fenómeno de la niña, que genera el tan conocido y el tan mencionado déficit hídrico. Bueno, esa teleconexión atmosférica que se ve por el enfriamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial, no solamente genera una respuesta climática en nuestra región a nivel de las precipitaciones, sino que también hay años donde esa teleconexión también favorece que haya una mayor frecuencia o ocurrencia de estos vientos del sector noreste, componente noreste y este, que son los que generan la surgencia o el afloramiento costero. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se ven beneficiados en años niños en que ocurra con mayor frecuencia. Además, hay otra interacción que también lo favorece, que es el hecho de que al llover menos, también tenemos menos descarga de agua dulce del río de la Plata. Al tener menor descarga, digamos, eso genera que haya una menor estabilidad en la columna de agua, entonces tenemos menos agua dulce flotando por encima de las aguas más salinas y, por lo tanto, eso lo que hace es generar que le sea más fácil para el viento romper esa estabilidad y hacer que la capa superior de agua se repliegue, dejando que ese espacio que quedó vacío se empieza a llenar con agua fría del fondo. Claro. Vos decías recién que no tiene, o por lo menos no están detectados efectos nocivos en la vida marina. De todos modos, sí hay algunos efectos a los que hay que estar atentos porque el efecto del agua fría, por lo que le explicabas al país, resuspende algunos sedimentos que pueden estar en el fondo del mar y devolverlos a la costa. Sí, las consideraciones que, o sea, en relación a la fauna marina no es negativa, al contrario, el efecto incluso es positivo. Pero en las especies no todas les gustan, entre comillas, las mismas temperaturas, digamos. ¿No hace que aparezcan especies que no habitualmente vienen y que otras se vean menos? Eso tiene que ver con fenómenos que ocurren a otra escala. Pueden tener que ver con otra escala más grande y otro tipo de procesos. En realidad esto es un fenómeno local y muy frecuente que no afecta, digamos, negativamente a las especies que tengan. O sea, la temperatura se sigue manteniendo en los rangos térmicos de tolerancia de las especies que habitan en la región. Entonces, lo que mencionaba era que el efecto para la biodiversidad no es negativo, es positivo, pero para lo que sí es bueno, o sea, tener la consideración, al menos de la ocurrencia, es que, como tú mencionabas, este fenómeno resuspende sedimentos del fondo. Y además estamos levantando cosas que están en el fondo y acercándolas a la costa. Entonces, si uno considera emprendimientos de desarrollo para la zona costera, como puede ser colocar un puerto, que eso genera un dragado, el dragado implica sacar sedimentos del fondo alejándose a otro lugar. Si nosotros no consideramos que este tipo de eventos pueden ocurrir, en realidad nos van a levantar todo ese sedimento y volverlo a llevar a la costa, hacia donde no queríamos que estuviera. Lo mismo puede suceder si pensamos en relación al saneamiento y si pensamos como una solución para los balnearios del Este, colocar un caño colector como el que tenemos acá en Punta Carretas. Entonces, bueno, si uno no considerara o no tendría también a tomarlo en cuenta, podríamos estar también bajo un mismo tipo de efecto con estos desechos que queremos mantener lejos de la zona costera. ¿Las urgencias ocurren también en Montevideo en algunas ocasiones? No, no, no. ¿No porque es agua más de río? ¿No tanto de...? Sí, no, acá ya no llega tanto. Hasta la zona de Canelones podemos llegar a tener incidencia. ¿Y esto, por ejemplo, en particular, son fenómenos que se prolongan mucho en el tiempo o son puntuales de algún día, como veíamos en las placas? Son fenómenos que responden a lo que se llama la escala sinóptica de tiempo, que es esa escala de tiempo que va entre 3 a 7 días. Y esa es más o menos la aproximación, la duración que pueden llegar a tener. Entonces, por ejemplo, para instalar un caño colector, como mencionabas, o un puerto, hay que tener cuidado de que justo en ese momento no esté ocurriendo este fenómeno o directamente no se debería instalar en ese lugar. No, hay que considerar las dimensiones y la escala espacial y los tiempos de respuesta de este tipo de fenómenos. Digamos, y considerar que hay momentos en el año en que va a haber mayor ocurrencia y momentos en el año y años particulares en los que van a ocurrir en más cantidad. Entonces, bueno, tal vez tenga que pensarse en una gestión asociada a cómo funciona este fenómeno, a la dinámica de este fenómeno. Claro, pero se puede uno ubicar en un lugar, como te preguntaba Paula hace un ratito, o sea, hay que evitar ese lugar específico para este tipo de actividades. Tal vez sería lo deseable. Claro. ¿Cuáles son las dudas o las preguntas que ustedes o que vos te hacés respecto a este fenómeno a nivel de investigación? Me imagino que todo esto que nos has estado explicando en realidad para vos es lo más básico, si se quiere, es información con la que ya se cuenta, pero vos investigás este tema. Quiere decir que tenés dudas, cosas que querés averiguar a propósito de esto. ¿Por dónde van? De hecho, en realidad, pueden sonar como que esto es lo más básico, pero es como las primeras aproximaciones, el conocer cuáles son los vientos que lo favorecen, cuántos días tienen que estar soplando esos vientos para que esto ocurra, y esas son las preguntas centrales en las que empezamos a trabajar sobre este tema. En tener una caracterización adecuada de lo que está sucediendo, bajo qué condiciones, cómo cambia año a año. Hay mucho que no se sabe todavía, entonces. Hay mucho que no se sabe, y por ejemplo, una de las preguntas que no se sabe y que requiere una aproximación interdisciplinaria es si efectivamente esto también está generando un escenario favorable para las pesquerías en Uruguay. Tenemos que pensar que en la zona de ocurrencia de este tipo de fenómenos son zonas donde tenemos un gran desarrollo de pesquerías artesanales, y también incluso alcanza la zona de pesquera costera, digamos, industrial de Uruguay. Entonces, bueno, esa es, por ejemplo, una pregunta que sería importante seguir avanzando en el tema. Desde el punto de vista que lo estamos analizando nosotros, que tiene que ver con la oceanografía física, en realidad tiene que ver eso en la caracterización del evento, el vínculo con las condiciones climáticas, y para eso seguimos analizando desde el punto de vista con imágenes satelitales, mediciones, y de ser posible salidas en embarques. ¿Y cuándo desarrollado está, Romina, el método de estudio o este campo de estudio de investigación acá en nuestro país? Por ejemplo, para alguien que quiere estudiar oceanografía, o como vos, ciencias de la atmósfera. Bueno, yo en realidad vengo del área de oceanografía. Trabajo en un departamento de ciencia de la atmósfera, pero mi formación es en oceanografía. Precisamente, entonces, bien. ¿Hay campo acá para trabajar? Campo hay muchísimo. Temas hay muchísimos. De hecho, también hay toda una parte de vínculo con lo que tiene que ver con lo biológico y también vínculo con lo climático, y eso es súper interesante. En cuanto a la formación, hoy por hoy es bastante rebuscada, porque no tenemos en Uruguay, desde hace muchos años no hay una licenciatura, una formación en oceanografía propiamente dicha, entonces hay que tomar otros caminos alternativos. Y, bueno, alguna de las cuestiones que se proyectan a nivel de la universidad es poder generar una licenciatura en ese sentido, lo cual sería buenísimo para poder seguir avanzando, ya que es muy poca la gente en realidad que está en Uruguay que se dedica a estudiar estos temas. Muy bien. Romina Trinchín, profesora de la Facultad de Ciencias, muchas gracias por esta entrevista. Entrevista, lección, aprendimos mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos a ustedes. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Ya llegando al final casi, tenemos algo para comentar.